Yo soy muy obediente, yo soy muy obediente Ando un poco peinaba, de una café me toqué Y me ayudaba, y no sé qué fue mi coche Quiero decir una cosa, quiero decir una cosa Y me ayudaba, y no sé qué fue mi coche Quiero decir una cosa, quiero decir una cosa Y me ayudaba, y no sé qué fue mi coche Y me ayudaba, y no sé qué fue mi coche Y no sé qué fue mi coche Y no sé qué fue mi coche Y no sé qué fue mi coche